Música Una iluminación para una muy bonita ciudad, que es una ciudad y tenemos que empezar a generar esto ahorita vamos a empezar a sembrar, aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a acabar de prender esto de árbol cine ahorita que es el árbol navideño y vamos a ir escenario por escenario hasta que terminemos cordialmente y dar la comunidad desde hoy para que nos acompañe acabamos de iluminar nuestro árbol de aquí, entonces ya frente a la alcaldía Música Música Se ha hecho un esfuerzo grande para que compartamos en familia aquí en el parque central donde es tradicional que toda la familia con niños, abuelos, estemos compartiendo acá y que más rico que tomando un chola o compartiendo un helado, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento y decirles a todos que esto es con mucho cariño, que es para que lo compartamos, para que cuidemos de ello y que ojalá tengamos todo el mes el alumbrado aquí Música 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 Música